¡Suscríbete al canal! No me ha dado tiempo y no tengo materiales para evolucionarlas Y no he podido encontrar todavía Y mira que he jugado bastante Vamos a dejarlo aquí en un sitio tranquilo Y mira que he jugado bastante en ningún arma de la nueva compañera de Rubí Así que vamos a evolucionar estas armas Bueno, fortalecer, espada Selena Y venga Va a ser el capítulo en el que más armas evolucionemos a la vez Toma, yo una katana Vale, la Samshir evolucionaba aquí a Dusak Pues venga Y ahora os explicaré una cosita que he caído un poco después Pero bueno, no pasa nada Chachi, Dusak aquí Y espada cazador A la Claymore Otra por aquí Oh, onda Mira que guay Vale, y estas armas que tengo aquí Quiero evolucionarlas a ver si puedo Para enseñarlas simplemente Porque realmente ya con estas tres Que tenemos aquí evolucionadas Que lo acabamos de evolucionar Podemos llegar a las tres últimas Porque las dos restantes Una es la de la pesca Que estoy en ello poco a poco Y la otra es la que se consigue la mazmorra Secreta, oculta O como queráis llamarlo Entonces estas Si las tengo que evolucionar O sea, si puedo llegar a evolucionarlas La evolucionaré para enseñároslas Y si no, pues nada Pues tendré que fusionarlas entre ellas O yo que sé Pero vamos Que van a ser destruidas Al final Y bueno, con ellas Tenemos aquí Flamenco Que evoluciona a Y de dragón O y de dragón A ver como será Ah mira, con un dragoncito Vale Curiosa Y Steve Que con esta ya hacemos La primera arma final De algún personaje Esta va a ser nuestra primera arma final Que se convierte en Super Steve He tenido que utilizar polvopotenciadores Porque como veis Estaba en el nivel 17 Una cosa así Y necesitaba mucho, mucho ABS La experiencia del arma Y era super exagerado Bueno, ya tenemos aquí una Nuestra primera arma final Y esta onda cero Que la evolucionamos en tira fuerte Que tengo otra Ahora la enseñaré Que con esta llegamos a la que se consigue también Con la pesca Que no llega a evolucionar ninguna Por eso realmente yo la considero como final Aunque luego por internet y eso No la ponen como final Solo ponen el Super Steve Y la última Que no me acuerdo el nombre que tenía Pero bueno Con esta vamos a conseguir una Que tampoco va a evolucionar en más ¿Veis? Por aquí tenemos otra onda cero Onda cero El tira fuerte Y onda hueso Y onda de madera Que es la que viene preestablecida Hacha de guerra Estoy intentando evolucionarla Pero me falta mucho ataque O sea 100 de ataque no era el máximo No me acordaba de eso Había mucho más de ataque Y me han dado esta En el barco Juicio final Estaba mirando yo El esquemita que yo tengo Y digo hostia Y me han dado la penúltima arma Esta luego evoluciona en otra Y ya está Ya ni más Así que Me queda bastante Que evolucionar de esta Y bueno El atún helado Al final no vamos a evolucionarlo Ni el martillo mágico Martillo prueba Que aquí tiene dos habilidades Pobre Que no te dan tanto dinero Creo que era Y absorción rápida Que absorbe más De los enemigos Más de esto De experiencia El caparazón y el mazo Vale Pues lo que quería comentar Es que por ejemplo Aquí con nuestro amigo Tohan Como veis Tiene cuatro estrellitas Que yo creo Bueno yo creo no Yo creo Estoy 100% seguro Que es las veces Que he fusionado un arma O sea un Que no sé como se llama Al final Cuando está encima del nivel 5 Que no tengo ninguno aquí Pues bueno La transformamos en la esferita esa Y se la pasamos aquí Entonces se añade una estrella El problema es que eso Habría que hacerlo Solo con las armas Que tengan habilidades Por ejemplo esta Que de las primeras Que conseguimos No sé si en el capítulo 3 A lo mejor ya la tenía Era un cuchillito Que tenía la habilidad Que como pone sin sed Que entonces te bajaba Más lento El O sea las gotitas Entonces hay otras habilidades En plan que Los enemigos te dejen más dinero Consiguen más experiencia El crítico Una incluso de robar Que las de robar Solo la tienen El rubí Y Y aquí está Muchacha Y Shiao Pero bueno No tenía la suerte De que me saliera El tirachina de bandido O algo así se llama Entonces claro Ya son por ejemplo Cuatro huecos Que no vamos a tener habilidades Pero bueno Como conseguir habilidades Me va a ser muy difícil Porque he estado jugando Mucho tiempo Y aún así Apenas he conseguido Armas de habilidades Solamente el que he enseñado antes De pobre Y máxima absorción O algo así Así que bueno Nuestro objetivo principal Al menos en la serie Va a ser conseguir Las armas finales Que eso vamos a conseguirlo Si o si Así que vamos a ir Directamente ya Al barco hundido Y vamos a seguir Bueno Vamos a ver Las armas nuevas Y ya fuera de cámara No creo Pero bueno Intentaré subirla Bastante de nivel También Para ir lo más rápido posible Al menos Durante las grabaciones Así que espero Que no haya resultado Muy pesada Esta explicación Pero tenía que hacerla Para explicar un poquito Cómo funcionaba Lo de las habilidades Y eso Que es una pena Porque no había caído yo Pero bueno Vamos a ¿Esta cuál es? La que tengo Bueno De todos modos Hay que cambiarnos aquí Al gordito A Goro Pues venga Martillo el juicio Que sí Pesado Venga Bueno no Vamos a Vamos a estrenar Super Steve Esta tiene Super Steve O no A ver Nuestra primera arma final No vale Tenía el tira fuerte Que tengo que evolucionarlo ¿Veis? Aquí ya no pone más Fortalecer Porque esta ya es una de las últimas Así que vamos a probarla Simplemente Madre mía Ah es verdad Que estos se protegen Estos son muy puñeteros Vale Esto aprenden Pues nada Vamos a cambiar a Algunas de las nuevas de Tohan Sí vale Esta creo que era Una de las nuevas Es verdad Que ahora que la has evolucionado Porque por eso quería grabar Digo Es que al final Vale Que tengo que seguir Ataque Estos tres elementos Y unas cuantas cosas más Madre mía Frío por ejemplo Vamos a ponerle He conseguido muchísimas Tengo más guardada y todo Eh frío Vale espera El frío comentaba Volador y peces ¿Y los peces y voladores Lo necesitan? No Ninguna Así que sería una pena Realmente utilizar esta Así que vamos a quitarla Esta también subía Vale Roca y mímico Y lo necesitan Do Vale Pues bueno Tampoco voy a entretenerme mucho Vamos a Simplemente Subir las barritas de experiencia Y ya antes de subirla Pues ya pensaré yo tranquilamente Que es lo que le tengo que poner Hostia bien Gancho Que rápido Esto va a ser bastante rápido Así que venga Tengo de puntos de pesca No sé si he llegado a 900 O tengo 800 y algo Y necesitamos Aunque todavía no está desbloqueada Digamos En el intercambio Pero necesitamos llegar a 2500 Para conseguir Este Esta espada para Toan Que he comentado varias veces Entonces Uff Tengo que pescar mucho Y por eso quiero continuar también la historia Porque luego me dan Un laguito Una especie de lugar Para poder pescar Uno de los peces más raros que hay Y que más puntos da Obviamente Entonces quiero ver Si hubiera suerte Y pudiera pescarlo Y obviamente Si lo pudiera grabar Mucho mejor Porque si no Luego no me creéis vosotros ¿Dónde saco esos puntos? Pues bueno A ver A ver si hay suerte Cartel Y creo que he mirado Y solo tiene 17 plantas Este barco Así que No sé yo Pero Si nos diera tiempo A acabarlo Pero bueno No creo No creo Vamos a cambiarnos aquí A la muchachita esta Porque a ver si hay suerte Y recibe Explosión Vale La maldición No pasa nada De todo modo Creo que tengo objeto Para ello Maldición Venga dime que es un anillo Por favor Dime que es un anillo Que lo estoy grabando Me cago en el ti Eh onda bandido Bien Este es el que tiene a robar O no siempre tiene la posibilidad De que dé a robar Por favor Que tenga a robar Que tenga a robar Que tenga a robar ¿Dónde estás? Toma A robar Bien Pues vale Ahora os lo explico Aunque bueno Eso de que Bueno espera Vamos a ir poco a poco Evolucionaremos esto O no Subiremos de nivel A nivel 5 Entonces una vez que tengamos nivel 5 Vamos a convertirlo en la esferita esa De síntesis Ahora creo que Creo que así se llamaba Y entonces luego Se la vamos a poder poner Por ejemplo Aquí al super steed Que ya tiene una estrellita Pero bueno Para darle ya una habilidad O una O a esta O cualquiera de estas tres Porque van a ser las que Van a llegar al final Entonces creo En el próximo capítulo Quizás lo diga cuando pueda Pues debería heredar A quien se la pongamos En la esfera de síntesis Esa habilidad Pero lo que también Tengo que comprobar Guardando y apagando Luego lo que sea Es si Esa habilidad a robar Se la puedo poner Por ejemplo A armas de otros compañeros Porque si es así Madre mía A robar ¿Me entiendes? Si puedo conseguir Al menos uno para cada Personaje Una habilidad a robar Sería la leche Así que a ver si tenemos suerte Y nos tocan muchas armas Como esta Bien Encima grabando Me ha tocado robar Ay que alegría Bueno vamos a seguir Que me emociono Ahora tengo trabajo Fuera de cámara Bien bien Eso me gusta Pues venga Bien Tengo que robar Supongo que robar Se lo pondré Primeramente Realmente A Aquí a A Xiao Que es la que fuera de cámara Más uso también Porque es súper rápido Utilizarla Porque como es a distancia Pues mientras que no tengamos A Rubi mejorada Pues Xiao va a ser La número uno Venga hombre Rápido 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 Otro No me diga Este espero que no sea un Un mímico de esos Adiós Venga Venga Grande o pequeño Realmente lo del arma Y accesorio Que creo que dijo una vez Creo que no tiene nada que ver Así que Donde sea Venga yo no miro Grande A ver que toca A ver que toca Una puta botella de agua Me cago en la leche No Bueno no pasa nada Venga Vamos a seguir Y espero que fuera de cámara Me toque un anillo Porque también he mirado Y el 100% de este Usted ya está completa Pues nada Para no Estar mucho tiempo aquí Viendo esto Vamos a subir de nivel Las armas Y yo ya fuera de cámara Como he dicho Pues le pondré los atributos Necesarios Para seguir evolucionándolas Espera Espera Yo conseguí el gancho ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues nada Vámonos ya Así que Me pierdo Me pierdo Venga No sé si se me nota Pero ahora estoy más animado Ahora con esto Está mejorando poco a poco Tengo ahí Esa espinita De que pena De que no haya pensado bien A la hora de hacer La síntesis de las armas Y ponérsela A la que al final Quiero llegar al Al final obviamente Pero Pero bueno A ver De todas maneras Creo que son 5 armas finales Para Toan Al final de la serie O lo que sea La que tendré Y no creo que todas Porque es que no puedo Porque ya habéis visto Que es muy raro Encontrar un arma Con habilidades Que te salga Para poder Ponerse a las 5 Y a las 2 De todos los personajes Bueno y 3 Para la personajita esta Vale Por ahí suena un Un barquito de esos Y el barquito es muy puñetero Es un barquito De estos de Yo me entiendo Entonces vamos a cambiar el arma Vamos a probar El I de dragón Fuera Vale, vale, vale Espera, espera Si esta arma Creo que si tenía Atributo rayo No tiene rayo Pues nada El rayo obviamente Es lo que más Le afecta aquí Al carro de guerra Del pirata Vale En mi cabeza Estaba barco No se porque Me cago Hostia Venga, venga, venga Venga, venga Chulo, chulo Ven para acá Ah, está por saco A ver si encontramos rápidamente Un Un De esto de agua Para Recuperarle la vida Aquí a A la pobrecita Venga Madre mía Con las armas nuevas Tercer piso de la torre Bien El capítulo anterior Lo despedimos Enfrente de ella Madre mía Madre mía Ahí cargándose las plantas No, 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 no Me cago Odio cuando se alejan A ver si sois los malos Pues venía por mí Que esa estrategia No servirá Simplemente Alargará Un poquito más Vuestras miserables vidas Venga, fuera Que sois malos Pues a ver lo que tardamos En esta planta Llevamos Trece minutos Más o menos Doce minutos No sé Y si he mirado bien Pues esta debería ser Quizás la última planta Madre mía Madre mía Oh Venga, venga Que estoy grabando Por favor Dame un anillo Era maldición Bueno, maldición de igual Ah, le he puesto A su anillito Todos los atributos Para no liarla Como la lié En el capítulo anterior Un anillo Oh, onda bandido No me digas que hay otra Por favor Otra con robar Sí, espero que tenga robar Hostia, bien Tengo dos con robar ¿La habéis visto? No es trampa Y pues nada A ver si una se la Se la puedo poner A otro personaje Y supongo que se la pondré A Toan Después de O si no, a ella Aunque ella tiene un arma Tiene un anillo También de bandido Son las dos únicas Que podemos tener armas Con habilidad robar Naturalmente Venga Madre mía Yo creo que hay Un arma final Con robar Bien, bien Hay otra habilidad Para que duren más Las armas Pero esas Pueden tocar A cualquier A cualquier arma De cualquier personaje Hay algunas habilidades Por ejemplo La de La de que Vamos más lentamente Bajando las gotitas Simplemente es de Toan De ese cuchillo Creo Entonces Tenemos que Recolestar muchas armas Y tendremos que decirle Adiós a otras cuantas Así que si de repente En un capítulo Aparezco con otras Pues ya sabéis que Que he ido desechando Las que realmente No me interesan ya Es una pena Pero bueno Me gustaría Que pudiera haber enseñado El máximo número de armas Pero bueno En ello estoy Pero ya hay algunas Que creo que no voy a poder enseñar Por falta de tiempo Y de Bueno sí De tiempo básicamente Porque Recolestar todas las armas Evolucionarlas A todas las variantes Y eso Como ya habéis visto Se tarda muchísimo Así que bueno Espero que No os disguste demasiado Vale Vamos a por lo verde Que lo principi Uy vale Me he equivocado Venga venga Vamos a reparar Aquí el arma No sé si me han dado Creo que no me han dado El objetito Para continuar Vale Creo por ejemplo Que Que la Saxo Creo que se llamaba La espada También evolucionara Evolucionaba La dusak Y eso Entonces Tampoco voy a tener Varias Dusaks Mejor si eso Voy eliminando Teniendo a lo mejor Un hueco siempre libre Y bueno O si no En el momento que me encuentro Un cofre Y ponga Es un arma de toan Pues yo digo Bueno Voy a quitar una Por si la que me dan Tiene alguna habilidad Que pueda darle uso Entonces yo creo Que esa es mejor La estrategia Simple que me hace gracia De mi serie Es que Al final voy aprendiendo De todo O sea De mi fallo Y de Poquita No, 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 no Corre No jodas Dime que tengo No, no, no Porfa Un polvo suplente Madre mía No, no Que tú no tienes vida Me cago en la leche He elegido la que no es Menos mal Que tengo ahí Unos reflejos Increíbles Madre mía Venga Vamos a matar aquí Con ella Aunque sea No hay laguito Bueno Y también eso Como en Reinas Aquí en este lugar Podemos comprar El pescado Para poder acceder A la parte trasera De estos niveles Pues Básicamente Vas a un nivel trasero Consigues dinero Matando a los enemigos Y vendiendo Los objetos que nos quieras Y Y vuelves a comprar Otro pez Y al final acabas Con chorrocientas cosas De poner Al arma Que es lo que me ha pasado a mi Que he tenido que Incluso venderlas Ah bueno No iba a cambiar de personaje Porque La pobre está Muy mal herida ya Porque si encima tiene sed La vida va a ir restando Vamos a Mejor Evolucionar esta Poco a poco Hacha guerrera O de guerra O algo así Y todavía estoy buscando Los que vienen De un toque 489 Le he quitado Atentos Venga Vamos a ver el cofre Oh En serio Pero que le pasa a este nivel Por favor Que es porque estoy grabando O que Cuantos cofres Me han tocado Y ninguno Con lo que yo quiero Bueno Aunque si ahora me toca De repente Otra habilidad Robar ¿Veis? Es un arma de Tohan Bueno Un momentito Con permiso Voy a cargarme Aquí el que está Ando por saco Por no decir otra cosa Oye Si estoy maldito Porque no Ah no Está maldita sola Quizá ella Vale 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 Es un arma de Tohan Bueno Vamos a verlo aquí Más fácilmente Eh Si Por aquí Eh Vamos a tirar Un toque de hueso Creo que era Bueno el segundo Vamos a mirarlo aquí Ese no estaba Ni siquiera Subido de nivel Un poquito Si el segundo Toque de hueso Eso puedo tirarlo Perfectamente Porque no tiene Ninguna habilidad Eh Fuera Y a ver Y a ver si me toca Nos plantemos Y nos plantemos Sin querer En el jefe Y la liemos Aunque yo creo Que no nos dejará Quizá ahora Nos pidan algún Algún objeto Claro la divina Y esas cosas Pues venga Poquito a poco Y a ver Y a ver ahora Si tenemos El 100% De la ciudad Pues a lo mejor Recojo los objetos O si No sé Yo creo que dará tiempo No sé No sé lo que tardaré Por ejemplo Cargándome el jefe Porque en el anterior Tardé un poco Porque no pillaba Por donde iba la cosa Pero Vale Eh Vamos a ver Vale No Todavía quedan Bastantes cosas Vale Tienda de lana Frutita por aquí Chachi Venga Serpiente tenemos No Y cartel Me suena que sí Sí Vale Eh De por aquí El parasol El cartel Y la chimenea Sí Que tienda de básquer Creo que estaba por aquí ¿No? Sí Está ya Pues venga Vamos a ver La escenita Hola Tohan Gracias a ti Ya tengo otra vez Tienda Vale Ahora mismo no tengo nada que vender Lo que más hago es comerciar He vendido mercancía que compro de otros países A mercaderes que vienen aquí a reinas Siento mucho no poder serte de mucha ayuda Por cierto Tohan Que quede entre nosotros He oído que has viajado mucho ¿Tienes alguna planta con la que hacer una medicina de hierbas? En las islas del oeste Las mercancías relacionadas con la salud son muy famosas Hay varias hierbas que están de moda Cualquier cosa que sea la base de una medicina de hierbas se vende bien Si tienes algo de este tipo me lo puedes dar Pagando, claro Pues sí, por suerte tenemos ¿Has encontrado algo que pueda usarse? Sí, ¿no? Yo creo que es esta cosa que nos dieron, ¿no? A ver A Dios, ¿dónde he metido yo la cosa esta? ¿O quién la ha guardado? Yo juraría que tenías que... Esto, esto Medicina cura todo Ah, no, vale, 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 vale Que esto es para guardar aquí los objetos Vale, 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 tranquilidad Que tú eres el guardaobjetos de este lugar Hola Ah, vale, espera Me cago en la leche Vale, si le digo hola Sí, no tendrás algo Vale, vamos a utilizar el cuadrado De verdad, aparecía la exclamación roja Se me había olvidado Y vamos a darle el ungüento este Y a ver qué pasa ¡Magnífico! No, hombre ¡Qué bien! Esta es la hoja ungüento Tohan es increíble Es la primera vez que lo veo al natural Que la veo, vale Con esta hoja se pueden hacer una medicina Cúralo todo Buenas para todas las enfermedades Hombre, su nombre lo indica, ¿no? ¿Y me la vas a dar? Genial, entonces te daré algo realmente bueno Un segundín Eso me vas a dar, un segundín ¿Dónde estarán los compañeros de Tohan ahora mismo? Ahí de fiesta por la ciudad De parranda Por favor, acepta esto Toma, maquillaje Vale, eso será para... Esto es un nuevo producto que acaba de salir en Ciudad Rondo ¿Rondo? Bueno, es un polvo mágico Que cuando se lo pone una mujer en la cara se vuelve hermosa Si se lo das a tu novia le va a encantar Si, ah, o ven aquí Aunque bueno, es una gatita, no sé Bueno Olvidémonos del tema Vamos a ver si a lo mejor es para la vieja esta que estaba por aquí Eh... Pues no sé, ahora mismo Vale Vamos a la torre Pues nada Vamos a seguir bajando plantas Barco hundido Vale, capa 17 No creo que nos falte mucho Tenemos ya bastantes cosas por poner Tranquilidad Yo no sé ni como he esquivado eso Normalmente me da siempre La mujer... Anda, mira, vale Vamos a enseñarlo Eh... Pero esto como iba, que se me ha olvidado Vale, el select Eh... Aquí Vamos a ver el atributo que tiene el arma Tiene trueno, bien Veis, vamos a enseñarlo aquí He puesto mínimo un poquito así de cada Para poder utilizarlo Eh... Hola Como se escucha el... Digo yo siempre barco de guerra Bueno, el tanque, esa cosa rara Vamos a ponernos a Xiao Que se lo carga bastante bien Puim, puim, puim Y fuera Está completo ya, chachi Venga, pues vamos a cambiar de... Espera ¿Aquí hay agua? No, no hay agua Vamos a cambiar a Tohan Y vamos a darle aquí a la máscara de Pragna ¡Su merecido! ¡Hala! No vamos a pisar el circulito Porque es... Muchas veces tengo mala suerte Carreta Vale, será de la de fruta esa Eh... Por aquí mismo ¡Ay, Dios mío! Espera ¡Joder! Cuántos enemigos Venga, venga Venga, venga ¡Qué gratis! Mira, que puedo aguantar otra hostia de esta gente ¡No, no, no! ¡Qué broma! Me cago en la leche Y la gente... Va en serio Catedral ¡Uy! La catedral ¡Guay! Serpiente Bien, para la divina Eh... Y vamos a cambiar mejor a ella Porque ahora estoy escuchando una cosa para pasar Y bueno, de todas formas A ver si podemos mejorar lo que necesita Eh... Así es algo especial Mira, simplemente Ataque, resistencia y agilidad Ataque, resistencia y agilidad Pues que para eso no sé exactamente qué darle Porque esto, la verdad Que al final no hace mucho Es mejor Esto aumenta algo No, esto era... Aumentaba el poder mágico Poder mágico también ¡Joder! Pues no sé Bueno ¿Cómo va a ser? Un momentito Vamos a cargarnos aquí Ahí te queda por saco Me cago en ti Toan Ven en nuestra ayuda ¡No! ¡Que te cae poca vida! ¡Que te cae poca vida! ¡Que te cae poca vida! Me cago en la leche No se entera Bueno, no me entero yo Ahora Bien, vale Encima también hay un... Joder, ¿cómo se llamaba? ¡Carro! ¡Carro! ¡Uy! Venga, venga Y suena otro también por ahí Así que... Ah, no, vale Es una tía Medu Vamos a cambiar Aunque sea Goro Que el pobre no está dañado ¡Y venga! ¡Jojo! Lo que le quito Venga Vamos a ver Si suelta rápido el gancho Llave cabina Hemos ido por un buen camino Así que vamos a ponernos a Toan Un momentito para Coger el atla Así que bueno En este capítulo no dará tiempo A pasárnoslo Pero bueno, no pasa nada Tienda de sushi Cristal mágico ¿Y qué hay por aquí? Dime que es algo Un diamante o algo así Ah, estuve investigando Porque necesitaba yo El atributo este de rompemetales Y no se vende en ningún lado Excepto con los puntos de pesca Que no voy a gastarlo obviamente en eso Así que tenéis que encontrar Club que se llaman Opalos Que eso sí se encuentra por los sitios Las primeras más morres Y eso me tocaba algunos creo Y diamantes Que te dan del parámetro este de... ¡No, no! Que apenas tienes vida Bueno Qué suerte Vale Dusak completo Vamos a pasar ahora A la Claymore ¿Qué atributo tiene? Eh, fuego Sí, yo creo que aquí el fuego vendrá bien Aunque estaría mejor Si tuviera vida La verdad Vamos a ir un momentito Aquí arriba Ah, ¿por qué no fui yo por aquí antes? No lo sé Bueno Jabón Ten cuidado que se te cae ¿Y qué más por aquí? Oh, polvo potenciador Bueno, tengo que guardar Porque he gastado alguna Porque es que llega un momento ya Que te piden 200, 300 Y tú dices Que es que vamos ¿Cuántos niveles tengo que hacer Para tener esa experiencia? ABS creo que se llamaba A veces digo PI o IP Que es el estado del arma Eh Aquí Anda, tiene un pez Está Pachucho Vale, pues Tiene que estar por alguno de los enemigos Que están aquí Y como tengo poca vida Bueno Vamos a usar a Goro No, no, no ¿Qué es esto que hacía? ¿Circular? Me cago en la leche Y la liaparda, hombre Bien No Vale, vale, vale Hostia, hostia No, que está en la Uf, menos mal Ya estamos Vamos a reparar el arma Porque me puedo liar Y liar la parda A ver Ah bueno, el tira fuerte También tengo que mejorarlo ¿Verdad? Ah, pues bueno Voy a ponérmelo Venga No es tan bueno Como los otros Pero bueno Con un poquito más de paciencia Los enemigos también Venga, otra vez Y muerto Venga, dámelo tú Dámelo tú No, dinero Bueno, no pasa nada Tiene que ser Alguno de estos dos enemigos Sí o sí Odio un carro De guerra de eso Ay, que no veo Que no veo Vale, ahora podré Sí Y así lo hacemos Rápidamente Uf, menos mal Y ahora lo reparo Y como si no hubiera pasado nada Seguimos Tengo sed Que sí, pesado Pues vamos a poner una toan Y cogemos el último atla ¡Oh, oh! Y bien Pero no voy a tener suerte Bueno He tenido bastante suerte La verdad Me han tocado dos habilidades robar A ver si se le puedo poner algún arma Vamos a ponerle por aquí Venga, a ver si hay suerte, porfa Venga, es como que llevo un rato contigo En serio Me cago en la leche Espera ¿Me han dado el objeto? Bueno Quita bastante Bueno, bastante Bueno Onda vital Venga, 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 venga Hostia Me han quitado justo la mitad de la vida Así que vamos a cambiarnos a otro Venga, Goro Te llaman Ay, Goro no Goro no Que tampoco tiene vida ¿Hay alguien que tenga vida? Bueno, pues nada Ah, pues me habían dado el objeto Supongo Porque Así que venga A la salida Antes de que se nos muera de sed Y salimos ya A ver si podemos completar ya Esto Yo creo que sí Yo creo que ya podremos Espera ¿Esto qué es? ¿Hola? Mmm Espera un momento Espera un momento Que esto no me gusta Esto no es Esto es para poner el maquillaje este Ah, pues no Hay una caja de música ¿El pez muerto? No Vale, básicamente Tendremos que salir ahora de aquí Mandar al mazmorra Y como no hay monstruos Pues ahora nos darán un objeto Supongo para poder Meterlo en esta parte Y así llegar al jefe O bueno Eso pienso yo Así que venga A la ciudad Creo que solo suena la música De la ciudad Y eso Cuando es de día Creo que de noche Prefieren dejarlo con el sonidito De los grillos O de las gaviotas Así que venga A ver que hay nuevo Tienda de sushi Vamos a ver Donde tengo que colocarlo Por aquí No sé si lo he colocado bien Pero bueno Carreta Esto por aquí Y una tal sushi Ahí A ver que vende Esta señora Esto ¿Cómo está usted? Me llamo Susi Encantada de conocerle Como querría la casa Pues a ver Creo que esa nueva Maravillosa Está cerca de una fuente ¿Qué harás por mí? Pues claro que el aguaducho De sushi Iba a volver a abrir ¿Cómo? El aguaducho Bueno Bueno ¿No está contento? Dime cómo lo quieres Vendo agua Así que necesito un montón De barriles Y de urnas Uy lo siento Eso ya lo sabía usted Que va hombre Ton es tonto Vale Pues listo En esta ciudad Vamos a ser más rápido Que las anteriores Lo completaré En cinco capítulos Creo Hola ¿Qué tal? Hoy es la apertura De la tienda de sushi Tenemos una gran variedad De agua ¿En serio vende agua? Bienvenido a la tienda Hombre tiene lógica Pero Tuan parece que viajas mucho Seguro que necesitas mucha agua Anda Ven a sushi A sushi A comprar Estaba pensando ¿Te puedo preguntar algo? Ahora dice ¿Tienes novia? Verás El nombre sushi No está demasiado bien ¿Verdad? Llevo ya un rato Pensándolo Está muy bien Sí Dí que sí ¿Te equivocas? ¿De verdad ¿Tú crees? Vale Entonces se queda con sushi ¿No me darás una bellota de esa? ¿Cómo se llama? Aquí tienes algo En muestra de mi agradecimiento ¿En serio? Agua No, ¿cómo se llama? Bellota No Calabaza Eso Para aumentar el agua Por favor Vuelve Vale Voy a hablar solo con ella Para saber que vende Porque como solo vende agua Sí, ambienta todo lo que tú quieras Pero en el juego No tiene mucha lógica Ah bueno Bebida energizante Antídoto Y agua bendita Pues bueno Tiene al menos Un poquito de variedad Tienda de lana Está por Aquí Ah, eres tú Hola ¿En qué puedo ayudarte? He vuelto a abrir la tienda Bien pronto Eh, un segundo A ver ¿Qué me dará? Una manzana Supongo De estas de De edén ¿No? Ya que vende fruta Toma Es un regalo para ti Ah pues no Melocotón Visco Visco Melotón Ven a verme cuando quieras Chao Pues vamos a ver Que vende esta señora Quizá objeto para pegar Al enemigo Sí Eh, no hace bomba Manzana venenosa Bien, creo que con esto Incluso se puede Pescar Aunque no estoy muy seguro Quizá me esté confundiendo Con otra cosa Venga Eh, a ver ¿Qué más podemos? Venga Eso estaba aquí Oh, qué chula La serpiente Ah, eres tú Mira Mi casa adivinatoria Está como nueva Te debo todo lo que tengo Te leeré el futuro gratis Ven a verme cuando quieras Ojo Venga, venga, venga Si es gratis ¿Puedes adivinar el futuro? Ah, has venido ¿Y sobre qué quieres Que te adivine el futuro? ¿Dónde está la ferrona? Bueno, gracias Sé lo que tengo que hacer Venga Pues no sé si en este capítulo También recoger Todos los tesoros Porque la verdad Que me vendría bastante bien Porque me darán cosas Para ponerle alarma Y entre Capítulo y capítulo Pueda Seguir evolucionando Catedral Eh, la catedral ¿Dónde está? Espera Sí, por aquí Vamos a ponerla Así Y vamos a ponerle todo Porque Tenemos todo Ojo Pues ya tenemos El cien por cien ¿O qué? Bueno Phil Más te vale Que estés dentro Uy, qué chula Ah, eres tú Parece que tienes Una gran misión Me llamo Phil Y soy un sirvo de Dios El cura de la catedral Si hay algo que pueda hacer por ti Dímelo Como quieras Bueno, la torre es una fuente De poderes sagrados Si la catedral está cerca de ella Me sentiría más fácil oír a Dios Y quiero que la catedral Mire al mar Para poder rezar Para callar el espíritu De la reina Que se arrojó al océano ¿Qué harás por mí? No te preocupes Estoy de tu parte Dime como lo quieres Necesito el símbolo El emblema de la catedral Hay que ponerlo en la pared Del pasillo de la entrada Pues venga A mandar Madre mía Qué capítulo Tenemos de todo Día 29 De repente Voy a grabar un capítulo A ese día 482 Y me preguntaréis ¿Pero qué había estado haciendo? Así que venga Vamos a ver Que sea Es lo último Sí Y no creo que pase nada Por no tener camino Vale Ahora saldrá la escena De tener 100% Y creo que me daban Una espada para Tohan Mira Hay tesoros Encima de la casa del rey No me gusta mucho Esta ciudad Que está como Separada por zonas Me gusta mucho más La primera ¿Qué te parece si te doy un arma potente? Esta es, por favor, acéptala Toma ya Espada macho En principio iba a ser un regalo de cumpleaños para mi sobrino de Nolun Vale, ya sabemos de quién es Pero me la devolvió diciendo Un hombre debe luchar con su propia mano y no con armas Aquí no sirve para nada, prefiero que la tengas tú Cuídala muy bien, es muy especial Ay, hostia, pero si tiene la cara de macho Oh, Dios Qué mal rollo, esto yo no lo quiero, eh Se le veía hasta las venitas y todo Ah, Dios, vale, ¿en cuál tiro? Cualquiera Aunque da igual, esta también va a ir para la basura Creo que no tiene habilidad ninguna Eh, ¿qué va? Hombre, tiene buen ataque y eso, obviamente, pero Va, se puede potenciar solo en una, ¿no? En dos, vale Eh, pues vamos a ver la escena de la catedral ¿Dónde está? Que la tenemos pendiente Ah, tú eres... ¿Cómo? Ah, tú eres Toan Hombre, sí Antes lo hemos visto Te esperaba Gracias a ti la catedral vuelve a ser la que era antes Muchas gracias Es una pequeñez Es una pequeñez en muestra de mi agradecimiento Si te puedo ayudar en algo, lo haré con gusto Vale, es sagrado Tiene lógica Y te vas Toma ya Por cierto, ¿Has oído la historia de la maldición de la catedral? Durante 100 años nadie se ha casado a la catedral Nadie en reinas quiere casarse aquí Es porque los que se casan aquí acaban separándose Esa es la maldición de la catedral Mi abuelo me contó esta historia Hace 100 años esta ciudad era un reino gobernado por una reina llamada la Asaya La Asaya subió al trono cuando solo tenía 18 años Tenía la confianza del pueblo y todos la tenían por una gran reina Además, no había palabras para describir su belleza Su sonrisa era tan atractiva que hacía que la gente siempre se sintiera feliz Un día se enamoró de un joven de la ciudad Una reina y un plebeio, solo mientras la ciudad dormía ellos podían verse Por mucho tiempo mantuvieron su amor en secreto Y finalmente decidieron casarse Sí, en esta misma iglesia de madrugada, cuando todos dormían Pero el novio no se presentó la noche en que se habían prometido Vestida de blanco continuó esperando creyendo que aparecería Una noche tras otra, pero el novio no apareció Una noche se arrojó al océano, perdiendo así el amor que le había significado todo para ella Y allí es cuando comenzó la maldición Todas las parejas que se han casado en esta iglesia acaban rompiendo No es triste, nadie visita la catedral, pero yo la seguiré protegiendo Algún día todo acabará y habrá bodas aquí Bueno, señor Tohan, hoy debe perdonarme Si le interesa a reinas, ¿por qué no va a la casa adivinatoria? Pues bien, chachi No sé si tengo que ir a la casa adivinatoria o ya podría enfrentarme al jefe o me tienen que dar algo, no sé Vamos a ver si me dice aquí algo diferente Eh, hola, a ver, ¿qué dice? No tengo fuerte rencor allá abajo, ella debe estar allí Vale, sí Ah, ya ven eso, ¿qué quiere? Ah, mira, están dos, pero bueno, ¿dónde está el hombre al que va la reina? A ver Empecemos, ¿estás preparado? Ay, Dios, me acuerdo Ay, Dios mío Pobrecito Tohan Calabaza, vela y fortuna, allá vamos Esto ya lo he visto yo Ah, eso es En la tienda de Rando Rando Hijo, ve a Rando Para comprar allí ¿No fue Rando quien se fugó con la reina? No, es imposible Fue hace 100 años, no puede tener más de 100 años Algo brilla allí, ¿qué es? Vale, va a ser algo para ponerlo ahí, vale Pues ya sabemos qué tenemos que hacer Pero lo haremos en el próximo capítulo Venga, a ver si la tía... Eso es, el pobre Tohan cansado Es que no es Bueno Pues vámonos a salir de aquí Y vamos a dejar el capítulo aquí Y en el próximo recogemos todas las cosas Y ya nos enfrentaremos al jefe, supongo Y lo poco que haya después Así que bueno, ¿dónde está aquí la catedral? ¿Y la torre? No, eso está en otro lado Venga, vamos a despedirnos aquí en la torre Aquí, con la torre de fondo ¿Ve? Ahora aquí hay cuatro cofrecitos Antes solo había tres en el capítulo anterior Pero ya están todos Así que bueno, espero que os haya gustado en este capítulo Que hemos visto bastantes evoluciones de la arma Y en el próximo ya pues terminaremos reina seguramente Así que nada más ¡Hasta luego!